Sin tanto rodeo, les voy a contar qué pasó. Carlos tiene una Takamine P6, que es una guitarra jumbo, y pues tenía un poquito torcido el brazo. Según yo, le quise jugar al audero y dije, ah, pues voy a ajustar la varilla, y de pasada, pues voy a hacer un video, y pues todo chingón, mato dos pájaros de un tiro. Jodí el diapasón. Troné la varilla, exterminé los huesos, y pues la guitarra quedó más alta de lo que ya estaba. Y pues bueno, vamos a revisar qué onda con el tutorial, y les voy a contar las babosadas que estaba haciendo. Hola, soy el Magallanes, y bueno, este es un instruccional para el público en general sobre cómo ajustar el brazo de mi guitarra. Hoy tenemos calabacitas con sopa. Ok, primero que nada, debemos revisar que la tapa de nuestro instrumento siga en buen estado, o sea, que no esté pandeada. Y también, que el puente no se esté despegando. De lo contrario, no sirve de nada que vean este video. Ok, después vamos a aflojar todas las cuerdas del instrumento. Tienen que aflojar las cuerdas, porque si se les ocurre mover la varilla con las cuerdas afinadas, el puente se va a despegar. ¿Por qué? Porque tiene la tensión de las cuerdas, y si tú haces esto, de que mueves la varilla, pues ahora el diapasón hace más presión, y el puente simplemente se va a despegar, o va a tronarte la tapa y se va a pandear. Hasta ahí dije, bien, yo comprendo todo esto. Ya que están aflojadas, con una llave Allen, van a empezar a mover la varilla. Ahora, ¿cómo y para dónde se mueve la varilla? Ok, regularmente siempre está la entrada por esta parte, y tienen que girar hacia este lado, para que el diapasón se vaya hacia adentro, o hacia este otro, para que el diapasón salga. En mi caso, el diapasón está hacia afuera, entonces tengo que hacer, pues que se vaya hacia adentro. Voy a girar hacia este lado. Obviamente, cuando yo esté girando la varilla, pues se va a sentir, se va a sentir que la guitarra empieza como a moverse por dentro. Recordatorio, no tienen que darle todo. Si le dan a todo, pueden reventar la varilla, y si revientan la varilla, ya no hay solución alguna. Ya que le dieron sus vueltas a la varilla del instrumento, simplemente hay que volver a afinarla, para ver qué tal va quedando. En caso de que cuando afinen su guitarra, su diapasón se vuelva a torcer, mi primer error fue ese, pensar que la guitarra se estaba moviendo de la varilla. Lo que no tomé en cuenta en ese rato, es que obviamente, como yo aflojé todas las cuerdas del instrumento, el diapasón estaba volviendo a su forma original. Pero, cuando volvió a afinar el instrumento, pues volvió a subir. Entonces me aboracé y dije, pues es que quedó igual, pues voy a bajar en los huesos. Al cabo, ya antes he bajado huesos de mis bajo quintos, y pues es tan simple como hacer una guía, y limarlos con una lija, y listo, ya queda más bajito. Solamente queda recurrir a limar los huesos. ¿Para qué? Para que, pues, quede un poquito más abajo. ¿Cómo hacemos esto? Muy simple. Vamos a pintar una guía en los huesos, y con una lija de agua los vamos a tallar un poco, o un poco solamente. ¿Qué pasa aquí? Como yo doblé la varilla hacia adentro, lo que pasó es que, como bajé el hueso, llegó un punto en el que el ataque ya no se podía dar. Simplemente, después del séptimo traste, ya no sonaba la guitarra, nomás iba como... Y, pues, ahí fue donde me asusté, porque dije, ay, güey, ya la madreé. Entonces, ok, ok. Continué haciendo esta cosa, y dije, ¿sabes qué? Voy a doblar la varilla otra vez, hacia donde estaba. Pero se me olvidó que la varilla ya no tenía espacio para seguirse moviendo, y, pues, se quedó ahí atascada. ¿Y ahora qué pasó? Pues que tuve que rellenar con papelitos el hueso del puente. ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy metiendo papel? Estoy metiendo papel para que los huesos queden otra vez altos. ¿Cómo chingarte una guitarra de dos mil seiscientos dólares? Así se debió haber llamado el tutorial. Sí, no le muevan a las diras. Vayan con un loudero. ¿Quién me decías a la barra de Magallanes? No más barra. Me imaginé una escena así como, recuerdo acá, y tú acá, arreglando tu primera guitarra, acá. Ah, pues lo tuyo es... Lo tuyo es la escoba, güey. ¿Qué sucedió después? Pues, me la pasé toda la noche acomodando los papelitos ahí en el hueso, para que otra vez la guitarra tuviera la altura que tenía. ¿Cómo me quedó la calibrada, güey? Y pues esto nos deja una gran lección, amigos. No le jueguen al chingón. Yo la neta pensé, yo trabajé un montón de años ahí en un taller, no más fueron dos. Y pues yo siempre veía que Salapa arreglaba las guitarras luego luego, que nomás le aflojaba las cuerdas, le movía la varilla y listo, chingón. Dije, ah, pues yo puedo hacer lo mismo. ¿Qué? No tiene ciencia. Y muchos de ustedes han hecho esta operación. Y muchos de ustedes han fallado. Entonces, pues creo que ya tenemos algo en común. No somos luderos, somos músicos. Bueno, déjenos sus comentarios, si no, también serán bienvenidos. Bye.